...este programa de Brasil para hacer una maestría o un programa de hecho en los programas que estoy comentando y en el programa de estudiantes comédicos en el cual para siempre hay facilidades para empezar a partir de la universidad que están dentro de este programa para realizar una evaluación satólica, pero creo que no podemos hablar de este programa ... por el otro señor presidente de la universidad... ...el programa de Brasil va a denunciar los programas estudiantes de Provención Fuerza Nacional... ...el cual no me guste, por el tiempo, no me guste, no me guste, no me guste... Gracias. 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 es una de las mejores y mejor es la cuestión de instalaciones hasta el día de 30 años en el caso de mi costa en el país es un país de los estados porque esta es un estado industrio basado con cierta la mayoría de esta industria tiene más inversión en el público de la ciudad por eso es una de las mejores porque más que nada es una infraestructura con la que cuenta instalaciones el nivel académico está titular al mismo nivel exterior que las demás museos solo que posee en provincia también ustedes conocen que a veces en provincia tiene ciertas ventajas y las desventajas porque a veces la inversión para instalación todo eso pues queda un poco pensado pero hablando de universidades de Brasil las provincias lo que tiene es que es más tranquila la vida el costo de vida es la que nos lleva en relación a las grandes personas Pablo Rodrigo Brasil todos los países no sé si escuchan bien puedo superar el traigo de la gente de la gente de por sí hablo bajito Gracias. 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 En general, cuatro, cuatro o tres, dependiendo del año. Sí, bueno, pero en el tema tienes, ¿cómo puedes seguir? Mucho. Sí, exactamente, en el tres y en el ocho. Bien. Bien, pues voy a leer el libro. Otro de los requisitos, como les comentaba, es comprobar que son mexicanos y le van a abrir al momento de estar haciendo la institución comprobantes del acta de nacimiento de sus padres, el certificado de la licencia de sumas o de la maestría, el certificado médico, un atestado, pero tiene que tener una marca de 60 días. Entonces, normalmente les recomiendo o les sugiero que lo hagan ya cuando estén haciendo la inscripción y a un año. Y de las universidades que les comentaba, bueno, son varias. De las primeras cinco universidades que están en el ranking de las universidades en América, cinco son parcierenas, encabezada a la vista de los universidades de San Paolo. Y del ranking en Sudamérica de las universidades son 15 las que les había comentado. Está la UCI, como habría comentado, la universidad de San Paolo, le sigue la universidad de Jambinas y la universidad de Juan P. 17, Río de Chandelier. Bueno, ahora les menciono bien exactamente esta zona encima. Y no sé si tienen alguna pregunta. ¿Para hacer una necesidad de cambio? ¿Para hacer una necesidad de cambio? ¿Para hacer una necesidad de cambio? Sí, hay intercambio, pero esto sería más bien a nivel universidad. No está tan tentado el gobierno. Sí hay convenios que tiene la universidad con las universidades de San Paolo. Especialmente la profesión de la UCI y algunas otras universidades de Brasil que tienen este acuerdo de la necesidad de cambio. Pero no hay apoyo por parte del gobierno para hacer esta movilidad. Es por eso que únicamente estoy hablando sobre las ventas que ofrecen a nivel de maestría y doctora. Y como les comentaba, de las universidades que están en la lista, en Brasil, es la única vez que vamos a hacer San Paolo, que es estatal, la Universidad Federal de Minas Gerais, la que sigue la Universidad de Campinas. Bueno, en segundo lugar está la Universidad Federal de Ríos de Janeiro, en tercero la Universidad Federal de Minas Gerais. En cuarto lugar es la Universidad Estadual de Campinas. Especialmente en la Universidad de San Paolo, por la que les comentaba, que también están en la lista de las universidades estatales. En quinto lugar está la Universidad Federal de Río Grande del Sur. En sexto lugar, la Universidad Estadual Paulista Julio Mesquina. En séptimo lugar, la Universidad Federal de Santa Catarina. En octavo lugar, la Universidad Federal de Paraná. En el noveno, la Universidad de Brasilia. Y en el décimo lugar, la Universidad Federal de Pernambuco. Bien, como pueden ver, en las universidades donde, bueno, el estado donde más se concentra las universidades es en San Paolo. De ahí, bueno, tenemos una universidad hacia el sur de Brasil, en la cual el nivel académico es excelente, pero como les comentaba, el nivel de vida es un poco más más tranquilo, más bajo que las grandes de Brasilia, de San Paolo. Muy bien, se les comentó de esto, que luego el curso que ustedes pretenden estudiar puede estar en alguna o en varias escuelas, pero por lo mismo que Brasilia es tan grande, en números redondos son nueve millones de kilómetros cuadrados, entonces la diversidad de clima es igual, diversa y a algunos tal vez les guste ese curso, pero no les agrade de lugar en un camino o muy frío, entonces afortunadamente estas universidades están a lo largo y ancho de Brasilia, en la cual puede haber varias universidades de trabajo en los países oficiales en la que ustedes pueden elegir. no sé no sé si tengan nada oye ¿1.600 reales si alcanza para vivir en cualquier lugar de Brasil? bueno como estudian en nuestro país se puede si te alcanza a vivir pero pero bien sabemos que a veces nuestras necesidades o algo así van un poquito más allá de lo que estas cantidades están basadas en lo que sería de un estudiante brasileño que más o menos es lo que podría gastar un estudiante está en ese promedio calculado obviamente un valor más precisamente por aquellos gastos de manutención alimento transporte y por la vida esto no queda pero igual ya sea de estudio o de esas cantidades a veces son podríamos decir un poco insuficientes porque surgen más necesidades como estudiante libros o dinero para alguna parte de esa persona si hay oportunidad de poner otro apoyo de con esto porque con los 16 grados no sé si pueda ser contestada la idea de la vivienda con el descuarto en el espacio y cómo se se lo va a pasar en el momento de estar contemplado de hecho en la modalidad que se llama repúblicas que es viviendas donde se junta la comunidad de estudiantil igual pueden dividir gastos si más menos para una vivienda pero normalmente como el costo del día que les comentaba en provincia es un poco más bajo sería suficiente que es una de los grandes capitales San Pablo por también es un punto turístico el costo de vida es más alto por eso les comentaba que también si desean elegir una universidad en provincia el nivel académico es igual que en maquiales que están en la universidad puede ser siempre cuando no sea beca de las mismas oportunidades de la sí eso se hace mención al momento de llenar el formato ¿la beca de doctorado es por cuatro años? si doctorado es por cuatro maestría por dos ¿tienes el servicio? no son uno o dos meses que podrías tener el plazo para presentar ¿requiere regreso obligatorio? bueno dentro de ese programa hace 50 años la idea es que los países para empezar este programa de estudiante convenio es un acuerdo que se hace fácil con los países en desarrollo y la idea es que el estudiante adquiera los conocimientos para ponerlos en práctica en su país está contemplado que si el estudiante hace una vicisectura tenga la obligación de permanecer dos años en su país de origen para aplicar los conocimientos y de ahí puede solicitar una bella para realizar una maestría y doctorada como se ha presentado el plazo con diversos estudiantes de hecho tengo dos candidatas que hicieron la maestría y regresaron a México no cumplieron el plazo solamente para ellos y regresamos para realizar un tonto dado esa es una de las ideas de este programa que aplique sus conocimientos pero a veces las circunstancias de la vida el estudiante termina casándose en fin se involucra en la vida empresarial y también parte de este programa es involucrar para el estudiante extranjero de la comunidad brasileña para que no solamente los conocimientos sino otro tipo de vida que se en frente o conoce también y si ha habido casas que terminan la maestría o para y terminan viviendo en la o a veces regresan o regresan casados alguna pregunta o alguna pregunta por parte de la licenciatura no hubo intercambios pero dentro del posgrado hay posibilidad de intercambios por solamente uno o dos semestres por ejemplo y hay apoyos para perfeccionamiento de la lengua futuresa no especialmente en México están igual que Brasil tenía el proyecto de llevar a los países con los que tienen relaciones en este caso con México trae centros de estudios brasileños para impartir el portugués actualmente nuestro centro de estudios brasileños se convirtió en centro cultural Brasil-México en el cual no solamente impartimos el portugués sino damos una herramienta a la cultura de Brasil a través de exposiciones de presentaciones de libros actividades fiestas populares todo esto que envuelve la cultura y la vida que se viene en el Brasil en este caso si no hay apoyo para estudiantes populares en el país no hay centros estudios que normalmente son algunos países de África que no cuentan con estos centros de idioma ellos tienen dentro de este programa tienen dos años para estar en Brasil aprender el idioma pero sería muy complicado para ustedes estar demasiado tiempo de casa yo nada más como información la propia UNAM brinda seis semestres de portugués y es un muy buen nivel porque está más enfocado a que por lo menos antes de hablar después continuó los profesores son excelentes de portugués están igual también en nuestro centro cultural también lo que se ha importado de marcar el sector es estar vinculados al CELEN precisamente en portugués y haciendo mención una de las profesoras que impactó y también es profesora de nuestro centro cultural están certificados como un excelente portugués dentro parámetro brasileño y bueno también pueden estudiar de portugués en nuestro centro y todos los eventos realizados en este centro son de parámetros así que los invito a que se acerquen un poco más a la CIL para ver su interés y quizás ustedes más adelante puedan realizar una maestría o un doctorado el cuarto debe ser una experiencia bastante rica para ustedes no sé no sé tienen alguna duda pero claro o por lo de programas esta beca se da en todos los dos años que dura la maestría o solamente en los periodos de ciclo escolar en los dos años que dura la maestría si es por eso que no hay tiempos así de rorogado o de plazo después de de los dos años o de los cuatro en ese tiempo tiene que terminar el curso y la la que se son no sé si tengan nada más o que resaltemos y algo más en este programa que nos tiene convenio si ya no tienen más preguntas agradecemos al representante de Brasil por su apoyo y ahorita sigue hablando muchas gracias gracias Gracias.